Hola amigos, un nuevo día en el canal, en este les traigo unas declaraciones que dio el día de ayer Irlanda Jerez, es una líder opositora que estuvo encarcelada y pues estuvo super activísimo en el 18, vamos a ver las declaraciones y las vamos a analizar porque, como ya les decía, esto lo veía venir y pues aquí las tienen. Un diálogo democrático entre la oposición, para continuar realmente en esta lucha, sin diálogo entre nosotros mismos, no puede ser ningún diálogo que sea un reality show, con cámara y todo es vivo, no puede ser un diálogo serio, con respeto y con altura, que si hay que decirse viral, hay encabado, lo que sea. Bueno, como ven, viene por la misma línea de Arturo Macfield, hace un par de días o no sé cuántos días les traía esas declaraciones de Macfield, ahora las de Irlanda, con pocas horas de diferencia, y van en la misma línea, uno dice diálogo, el otro dice unidad, entonces al final es lo mismo, que quieren agruparse, entonces aquí viene la dicotomía que se tiene. Ok, ¿por qué ahora tendría que funcionar algo que en el pasado no lo hizo? ¿Y qué es lo que no funcionó? El estar todo revuelto, el estar MRS, sandinistas, desertores, de distintos grupos y afinidades, y hacer un solo guacamole, un solo gallo pinto, y no resultó nada porque terminaron peleándose y se terminó fragmentando. Entonces aquí viene lo otro. Ok, no funcionó, pero volvámoslo a hacer y aprendamos de los errores del pasado. Entonces ellos son libres de hacer lo que quieran, pero nosotros también somos libres de criticar. Y aquí es donde viene y tenemos que evolucionar como seres políticos, y es que tenemos que criticar las cosas que hagan. Yo a esta parte les doy el beneficio de la duda, que lo hagan, perfecto, porque la oposición se tiene que reagrupar, porque está muerta, está descabezada, entonces tienen que buscar nuevos liderazgos visibles. Irlanda es una de ellas. Entre nosotros somos familia, somos familia en todos los aspectos, digo, de la misma tierra, de la misma bandera, de la misma lucha. La mayoría estamos en el exilio, otros tenemos nuestros amigos y hermanos encarcelados. Entonces tenemos realmente que buscar esa articulación y este plan estratégico lo más pronto posible. Aquí no pueden seguir habiendo clubes, clubes. Irlanda, fíjense que tiene una historia de vida súper interesante. Ella ha sufrido en carne propia lo que es el sandinismo. Nunca le ha trabajado al Estado sandinista, nunca ha trabajado en el sector público. Ella siempre ha sido empresaria privada y siempre ha sido súper anti-sandinista. Y las pruebas fueron en las protestas. Ella fue uno de los rostros visibles de las protestas. Entonces, que la vayan a tachar de sandinista, de MRS, de infiltrada, perdón, no, por ahí no va a Irlanda. Pero ella lo que ahora quiere promocionarse es como uno de los rostros visibles, uno de los líderes visibles que van a encabezar todo este buque. Y pues está bien que lo haga, pero se tienen que aprender de los errores del pasado. Y es que no dejar que los MRS ocupen esos liderazgos. Entonces, por esa parte, le doy el beneficio y la duda de Irlanda. Pero tenemos que hacer ahora lo que no hicimos en el pasado mucho. Y es estar al tanto de lo que van haciendo y criticar todo lo que tengamos que criticar. ¿Para qué? Para que no nos vuelvan a utilizar los líderes políticos. Y le voy a dar el beneficio de la duda de Irlanda, pero hagamos nuestro papel y analizar todos los pasos que vayan dando, así como lo estamos haciendo ahorita. Esto lo acabo de decir hace poca hora y seguramente ya tenían cosas antes y ahora se lo están mostrando. Bueno, suscríbanse, gracias, comenten, denle like y hasta la próxima. Gracias.